Kate Middleton ha asistido a muchos eventos prestigiosos desde que se convirtió en tu casa de Cambridge y por eso hemos decidido reunir un video con algunos de sus mejores looks de gala. Kate lucía impresionante con este vestido completo de encaje negro mientras asistía a la Royal Variety Performance de 2019. Kate Middleton sabe cómo llevar un vestido con estampado floral. Este precioso vestido con detalles florales le sienta de maravilla a su delgada figura. La duquesa Kate estaba preciosa con este vestido azul claro brillante con unas mangas preciosas. Llevó este look durante su visita a Belfast en febrero de 2019. Con el mismo estampado floral que antes, la duquesa lució increíble con este vestido sin hombros mientras asistía a los BAFTA en 2017. También lucía preciosa con este vestido turquesa con detalles de pedrería y encaje. Llevó este impresionante look en noviembre de 2018. A Kate le sienta de maravilla el color rojo. El look estaba perfectamente adaptado para su gira por Canadá en 2016. Kate sorprendió a todos con esta singular mezcla de tonos rosas para una cena de gala en febrero de 2019. El vestido era definitivamente un sueño. En 2017, Kate lució un impresionante vestido azul claro brillante para la Royal Variety Performance de ese año. En 2014, Kate Middleton supo combinar unos magníficos pendientes de diamantes con un impresionante pero sencillo vestido. Nos encanta su estilo tan sofisticado. De nuevo en rojo, este precioso vestido combinado con unos tacones a juego fue la selección perfecta para cuando asistió a la estrena de 42nd Street en 2017. Haciendo juego con la ciudad de las luces, Kate brilló con este precioso y detallado vestido durante una visita oficial a París en 2017. Kate estaba preciosa de azul real de la cabeza a los pies. Llevó este increíble conjunto durante su visita a la India en 2016. Cambiando un poco su estilo, Kate se veía encantada con este ligero vestido rojo sin hombres durante una visita a Berlín a Alemania en 2017. ¿Te has fijado en sus bonitas sandalias blancas? También se veía espectacular con este vestido verde oscuro, totalmente adornado con cuentas, durante su visita a Pakistán en 2019. ¡Qué conjunto más bonito! El verde oscuro es un color maravilloso en Kate. Este vestido era impresionante combinado con magníficas joyas de diamantes. Este fue su atuendo para los BAFTA de 2018. De los looks más impresionantes. No podemos negar que Kate deslumbró con este vestido blanco de un solo hombro junto a su esposo, el príncipe William, en los BAFTA de 2019. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros de los looks de gala más impresionantes de Kate Middleton. Gracias por ver el video.